¡Bienvenidos! Aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es La Biblia para Todos, el programa de la Sociedad Bíblica Peruana. 30 minutos con lo que es el acontecer de la Biblia en nuestro país, en el mundo. Por supuesto, también estaremos reflexionando con el devocional H2O y con bloques que estamos seguros te van a encantar. Claro que sí, esperando que la pases súper bien en esta mañana y a lo largo de todo el día, siempre de la mano de nuestro buen Dios. Como siempre, tus amigos y servidores, Diana Loza y quien te habla Alberto Torres, estamos contigo hasta las 8 y 30 de esta mañana en La Biblia para Todos. Y ahora presta atención porque vamos a tener un tiempo de reflexión. Nuestro Dios, el Dios Supremo, llama a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Libro de Salmos, capítulo 50, verso 1. En la Biblia podemos leer las historias de personas que recibieron un encargo especial de parte de Dios. Algunas de ellas escucharon que Él les hablaba con claridad, pero dudaron y tardaron en darle una respuesta. A veces resulta increíble pensar que hubo gente que oyó la voz de Dios y, sin embargo, no obedeció de inmediato. Pero sin juzgar ni condenar la actitud de nadie, podríamos deducir que probablemente eso haya ocurrido por distintos motivos entre ellos. Dudas acerca de la capacidad personal para realizar una tarea determinada. Temores en relación a lo que otros pudieran decir o hacer al respecto. Confusión sobre lo que acababan de escuchar. Lentitud para comprender las instrucciones recibidas. Sea como fuere, la falta de reacción inmediata ante las palabras del Creador sigue siendo muy llamativa. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos hablara en forma directa ahora mismo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿De qué manera actuaríamos si nos pidiera una misión especial? ¿Cómo viviríamos a partir de ese encuentro personal con Él? Pues la gran noticia es que hoy mismo podemos escuchar la voz de Dios, a leer y estudiar la Biblia. Podremos conocer los planes que tiene para nuestra vida y la misión que desea que llevemos a cabo. Compartir el mensaje de Jesús con toda la gente. Por eso los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Acerquémonos y escuchemos su voz cada día. Leamos la Biblia y creamos lo que Dios nos dice. Confiar en Él y seguir sus enseñanzas es la mejor manera de vivir. Devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiérelo en la Avenida Petituars 969 Santa Beatriz. ¡Qué maravilloso Alberto saber que no necesitamos incluso de una experiencia sobrenatural o que un ángel nos aparezca algo extraño para decir Dios nos ha hablado! Basta con abrir la palabra de Dios y saber que Dios nos habla, que Dios nos aconseja, que Dios nos consuela, que Dios nos exhorta. Es maravilloso. Claro que sí Diana y esto es para todos los aspectos de la vida. Vamos ahora con la información nacional e internacional del acontecer de la Biblia. Próximamente, la exposición itinerante del Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana se exhibirá en la Plaza Tupajamaru, en el distrito de Magdalena, del sábado 11 al domingo 19 de octubre. El Museo de la Biblia presenta el proceso de formación de la Biblia desde sus orígenes hasta las presentaciones actuales en diferentes medios. Destacan réplicas de la Piedra de Rosetta, monedas de la Biblia, vasijas de barro de Qumran, escrituras en plata de finales del siglo VII a.C., entre otros detalles. El ingreso es completamente libre. En internacionales, después de 21 años de haberse entregado la primera traducción de la Biblia al idioma man de Huehuetenango, se realizó nuevamente la dedicación de esta Biblia, la cual ahora está en el nuevo alfabeto. Este acto tuvo lugar en el Centro Evangélico MAM, ubicado en San Sebastián, Huehuetenango, Guatemala, y contuvo la presencia de varios directivos de la Sociedad Bíblica de Guatemala, invitados especiales de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, miembros del Consejo de Literatura MAM, representantes de instituciones e iglesias que apoyaron financieramente este proyecto y más de 3.000 personas de la comunidad. Rogamos a Dios por la vida de estas personas que vienen realizando esta actividad tan importante de llevar la Palabra de Dios en diferentes lenguas en todo el planeta Tierra y en especial también en nuestro país. Por eso en esta oportunidad queremos recordarte que en el Perú hay muchas personas que no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda contribuiremos con la traducción y la distribución de la Palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. Como puedes colaborar de la siguiente manera, con una Biblia quechua al mes aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Tuars 969, o en la cuenta del Banco de Crédito. Número 193-073-5860-028 Repetimos, 193-073-5860-028 Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Y ahora, la Casa de la Biblia te presenta la Biblia Enciclopedia. En este mes en la Biblia te ofrecemos una introducción al mundo de la Biblia, con bellas ilustraciones a todo color. La traducción de la Palabra, el mensaje de Dios para ti, te ofrece una cuidadosa edición que viene acompañada de 240 páginas dedicadas a Enciclopedia Ilustrada. Tiene 14 páginas con mapas de Tierra Santa a todo color, una tabla de pesas, medidas, monedas, un calendario hebreo y vocabulario bíblico. Esta traducción, cuyo lenguaje es bello, al tiempo que es claro y fiel a los textos hebreo, arameo y griego, en esta nueva edición incluida, resultará en su conjunto una herramienta excelente para quienes deseen ampliar su conocimiento del mundo que acompañara a la formación de la Biblia, a la vida de quienes están reflejadas en ella, entre otros temas. Ya lo sabes, puedes encontrar este y otros recursos en nuestra web www.sbp.org.p y recuerda seguirnos también en nuestro fanpage Sociedad Bíblica Peruana. Gracias a Dios, hoy es martes 30 de septiembre, un día muy especial, sobre todo para nuestros socios del Club SBP, un feliz cumpleaños para Roxana Garrido Sánchez. Y también para Gerardo Melgar Andía, ellos están de nomástico, felicidades, que Dios los bendiga en todas las áreas de su vida. Y también Alberto, el saludo para todos los cumpleaños, para todos nuestros oyentes que de repente todavía no son socios del Club de la SBP, pero que están de nomástico. Claro que sí, nuestro reconocimiento a cada uno de los radioescuchas, aquí en el Perú y en el mundo entero. Gracias por estar con La Biblia para Todos. Estamos finalizando el mes de septiembre y en esta oportunidad te presentamos Valores de los Líderes, la justicia. La justicia produce grandes beneficios a los líderes que la practican y a las personas y comunidades sobre quienes ellos ejercen su influencia. Dios respalda a quienes actúan con justicia. Las personas que practican la justicia en todas las áreas de su vida, tienen el respaldo de Dios, aún en situaciones de oposición. El Señor da sabiduría a los hombres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. Practique la justicia en todas sus actuaciones y verá el respaldo de Dios y la incomparable sabiduría que sólo procede de Él. Podrás encontrar esto y mucho más en La Casa de la Biblia. Pídelo como el libro Valores de los Líderes de la SBC. Descúbre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura, aquí en La Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos ya en la avenida Petit Tuars, 969 Lima o puedes llamarnos al 433-0232. Estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos. Recuerda, la Sociedad Bíblica Peruana, como parte del equipo interconfesional de Pastoral Bíblica, viene realizando desde hace 12 años la celebración interconfesional por el Día de la Biblia. La celebración convoca a representantes de todas las confesiones cristianas del Perú y constituye un encuentro de amistad y tolerancia entre todas las organizaciones que tienen su fundamento en el Libro Sagrado, la Biblia. Hoy, martes 30, el evento se está realizando en la Primera Iglesia Metodista de Lima. Esto está ubicado en la avenida Bolivia, 559 Breña. El ingreso es a partir de las 7 de la noche y es completamente libre. Avanzamos en el tiempo y en esta ocasión ya contamos con la grata visita de una invitada muy especial. Hola, ¿cómo estás, Norma? Efectivamente, se trata de Norma Sandoval Leca, quien es directora de publicaciones y traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo estás, Norma? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias nuevamente. Me complace mucho estar con ustedes en el programa. A ti, Norma, por atender nuestro llamado. Y hoy queremos hablar algo muy importante sobre la Asamblea Anual de la FAENAP. Cuéntanos, ¿cómo es que se ha realizado todo esto? ¿Cuándo ha sido? ¿Y qué nos ha dejado este evento tan importante? Muy bien, realmente es la primera vez que la Sociedad Bíblica Peruana participa en la Asamblea Anual de la FAENAP. Y en primer lugar agradecemos la invitación recibida de parte del director ejecutivo, Wilzer Tapuyima, y el presidente, el hermano Augusto, Francis Lórez. Y muchos se preguntarán, ¿qué es la FAENAP? Bueno, es la Fraternidad de Asociaciones de Iglesias Evangélicas Nativas de la Amazonía Peruana. Y tiene por meta dar propia identidad a las iglesias evangélicas nativas de la Amazonía, promueve el intercambio entre esas iglesias de diferentes grupos étnicos, a fin de darles una plataforma para animarse y apoyarse mutuamente. ¿Cuántas asociaciones están afiliadas a la FAENAP? Son 18 asociaciones con unas 300 iglesias locales. Y en esta asamblea se contó con la asistencia de delegados de 13 de las 18 asociaciones afiladas. Norma, y específicamente, ¿cuál ha sido la participación de la Sociedad Bíblica Peruana? Bueno, realmente tuvimos el gozo de conocer a los representantes de cada grupo lingüístico ahí presente, conversar con ellos y escuchar también los informes que presentaron de la labor que realizan en sus comunidades. Y realmente sus testimonios son inspiradores. Muchos nos decían, hermana, nos ha tomado cuatro días para llegar a Pucalpa, otros decían seis días, hemos tenido que venir en peque, luego tomar el rápido y diversas formas, pero se ve en niños ese amor por el Señor, ¿no? Bueno, estuvimos incluidos en el programa para compartirles cuál es la misión de la Sociedad Bíblica Peruana y la labor que realiza en el área de traducción de la Biblia. Sobre esta tarea les manifestamos que la Sociedad Bíblica Peruana capacita a traductores nativos a través del Taller de Traductores, que es un programa que les brinda las herramientas para llevar a cabo el proceso de traducción de la mejor manera posible a su propia lengua. También les compartimos que la Sociedad Bíblica Peruana desarrolla proyectos de traducción y de alfabetización. Hemos realizado en ese sentido la traducción de la Biblia en Quechua de Ayacucho y Quechua de Cusco y en forma conjunta con asociaciones indígenas desarrollamos programas de alfabetización en Cusco, Abancay, Ayacucho, Huánuco y otros departamentos, publicando cartillas de alfabetización, materiales bíblicos y sosteniendo el trabajo de los alfabetizadores. Pero no solamente eso, sino también les dijimos que la Sociedad Bíblica está interesada en dar a conocer el trabajo que ellos realizan. En ese sentido, movilizamos a la Iglesia y la comunidad en general a favor de la traducción bíblica a través de dos eventos anuales, el 27 de mayo, que es la celebración del Día del Idioma Nativo, y en noviembre, el Día de Oración para la Traducción de la Biblia. Luego de exponer, ellos nos comentaron que estaban muy contentos porque para muchos era la primera vez que escuchaban sobre la Sociedad Bíblica peruana y les alegró saber que podemos trabajar en forma conjunto para que la Palabra de Dios llegue a su pueblo en su lengua. ¡Qué maravilloso! Quienes estamos aquí en Lima podemos tener varias traducciones de la Palabra del Señor, con varias revisiones, a colores, con dibujos, pero pensar que hay hermanos en nuestro país que no tienen una Biblia en su idioma, pues definitivamente se hace apremiante, ese deseo, ese ímpetu que se tiene que tener por parte de todos en general, y por supuesto, como lo estamos viendo de la Sociedad Bíblica peruana, de que la Palabra llegue también en sus idiomas, en este caso de origen. ¿Las asociaciones de las iglesias de la Amazonía presentes en esta asamblea de la FAYENAP cuentan con Biblias en su idioma? Bueno, hasta el momento ninguna de las etnias de la Amazonía cuenta con una Biblia completa. Bueno, gracias a la intensa labor del Instituto Lingüístico de Verano, se han traducido y publicado nuevos testamentos en diversas lenguas de la Amazonía, pero en algunas lenguas ya se agotó la primera edición del Nuevo Testamento, y nuestros hermanos están esperando una edición revisada. Por otro lado, hasta hoy no existe ninguna traducción completa del Antiguo Testamento y las lenguas de nuestra Amazonía, pero ante esta necesidad surge una gran oportunidad. Claro que sí, debemos recordar también a toda la audiencia que en nuestro país hay 47 lenguas originarias, de las cuales cuatro son andinas, y las demás son nativas, ¿verdad? Y por lo cual necesitan mayor atención, y justamente en esta oportunidad tenemos que prestar mucha atención al llamado que viene realizando la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cuál es esa gran oportunidad, Norma? Bueno, las iglesias en el Perú tienen la gran oportunidad de realizar acciones concretas para alcanzar la palabra de Dios a nuestros hermanos en su lengua materna. Es necesario orar, pero también es necesario hacer. Por supuesto. Sí, Jesús nos insta a ser oidores y hacedores. En ese sentido, la Sociedad Bíblica Peruana convoca unidos esfuerzos para responder con acciones concretas. El llamado que hacemos es a los pastores, directores de departamentos de misiones, y hermanos de las iglesias. Es importante que nuestros pueblos cuenten con la Biblia en su lengua materna. ¿Y por qué? Porque la comunicación se realiza sólo cuando un mensaje es bien transmitido y bien recibido. El hecho de que el que envíe el mensaje use la lengua materna del destinatario es una señal de amor y respeto. Porque el uso del idioma materno afirma la autoestima de las personas y abre su corazón y su mente. Porque el sentir del corazón de Dios que cada grupo humano puede entender el mensaje del Evangelio y esto se logra en la lengua de su corazón, el idioma en el que piensa y sueña. Claro que sí, porque cuando quizás nuestros hermanos que no tienen la palabra de Dios en su idioma solamente se limitan a escuchar al pastor o al misionero y al traductor, pero estando en casa no pueden ellos escudriñar las Escrituras. Así es. Por eso les hacemos el llamado a ponerse en contacto con el área de traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana llamándonos al 433-5815, anexo 206 o al RPC 989-236-269. Podemos unir esfuerzos para alcanzar la palabra de Dios y diversos materiales bíblicos para nuestros niños, jóvenes y adultos de las iglesias Achuar, Chawi, Huampis, Cachivo, Machigenga, Ticuna, Shipibo, Conibo, Yine, Yanesha, Ashánica, Quechua del Pastaza, Quechua de San Martín, Chayahuita y otras etnias de nuestra Amazonía. Póngase en contacto con nosotros, amados hermanos. Estamos para colaborar con la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos de la Amazonía. El teléfono es 433-5815, anexo 206. Lo repetimos, Norma, por favor. Así es, 433-5815, anexo 206. Con gusto les atenderemos y estamos juntos para servir a nuestros hermanos en su lengua materna. Representantes de las iglesias de la Amazonía que estuvieron presentes en esa asamblea han hecho pedido, han grabado sus pedidos a la iglesia y quisiera que presten mucha atención y hermanos les recordamos orar y actar. Dios les bendiga. Etnia Wampis de Río Morona, departamento de Loreto. Trabajo presidente de la asociación de iglesia evangélica Wampis de Río Morona. Trabajamos con ocho iglesias locales. Tenemos instituto bíblico en nuestra zona morona. Anualmente enseñamos dos veces al año. Enseñamos curso bíblico a los pastores y los recién conversos. Necesitamos oraciones a los hermanos misioneros nacionales e internacionales para que oren mucho para extender el evangelio a nuestro grupo Wampis de Río Morona. También tenemos comunidades que no visitamos. Chapra de Morona, Achuar de Morona. Estamos ubicados frontera con el Ecuador. Hermanos, necesitamos mucho su oración por nuestro grupo Wampis de Río Morona para que así unamos y sentimos fuertes para hacer la obra de Dios. Bueno, soy del grupo Eino Cuticuna. Soy del Bajo Amazonas, departamento Loreto, provincia de Maristar Ramón Castilla Caballocoche. Yo quisiera darle mis agradecimientos a todos los hermanos que en este momento me están escuchando porque en nuestra zona, entre los grupos Idiomaticuna, estamos sufriendo lo que es nuestras amenazas como las sectas, política, otros, más falta de pastores y falta de misioneros. Espero que ustedes oran a nuestro favor y por lo tanto quiero agradecerles también en esta hora porque sé y espero que ustedes van a orar por nosotros para que las iglesias evangélicas de Ticuna crezcan allá en esa zona. Quiero agradecerles en mi lengua al último tiempo. Recuerda, ya no te llamarán abandonado, ni a tu tierra la llamarán desolada, porque el Señor se deleitará en ti. Nos despedimos, pero los dejamos con una buenísima canción, Lo Mejor de Mí, del CD de José Luis Reyes, titulado El Dios de lo Imposible. Hasta mañana. Quiero abrir mis tesoros más Preciados para darte a ti, mi Dios real Quiero ser de madrugada ese que despierte Para darte gloria antes que el sol lo intente Abro las ventanas de los cielos con mi adoración Oh, las comillas de mi vida a ti quiero entregarte Los jardines de mi corazón voy a brindarte Nada quiero preservarte Todo, todo quiero darte Las primeras horas de mi vida Las mejores notas de mi canto Las primeras lluvias de mis nubes Si eres de agua quiero darte solo a ti Los mejores días que me restan Las mejores obras de mis manos Dedicarme cada día rojo que haya en mi calendario Quiero darte a Dios amado lo mejor de mí Lo mejor de mí Quiero ser de madrugada ese que despierte Para darte gloria antes que el sol lo intente Abro las ventanas de los cielos con mi adoración Oh, las comillas de mi vida a ti quiero entregarte Los jardines de mi corazón voy a brindarte Nada quiero preservarte Todo, todo, todo quiero darte Las primeras horas de mi vida Las mejores notas de mi canto Las primeras lluvias de mis nubes Cienas de agua quiero darte Solo a ti Los mejores días que me restan Las mejores obras de mis manos Dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario Darte Dios amado lo mejor de mí Lo mejor de mí En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora